¡C�entes! ¡F saque! ¡Naannie! ¡Lo vamos a hacerlo! No mames, mames Tengo el astra, tengo el astra Tengo que hacer la optimada para entrar Uy Uy, uy, uy A la bestia no mames No, 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 no No mames No mames No mames, me fui por otro lado Esta verga No mames No mames No mames No mames, no mames No mames, no mames, no mames Que buen tirador AHHHH Que pesado estoy chingado Que pesado estoy chingado Si igualmente Estoy bien pesado Mira Re leña No titanes, titanes es lo de hoy Oficialmente Si, pero ya nadie lo juega Puros niños a la vez Ya que verga La verdura del cochato La verdura Es verdad Es verdad Es verdad El que juega speedrunner Si 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 Perdón por no jugar algo mas maduro Perdón Una temática mas oscura y la verdad AHHHH AHHHH Jajajaja Jajajaja Que feo Jajajajaja A la ajajajaja Jajajajaja ¡No, no! ¡Para volante, go! ¡Para volante, go! ¡Bes mío! ¡Me sal 마,怖íaos! ¿Por qué vaya sin timón? ¡Ay, estamos todos! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Sí, no lo estoy lleno! ¡Ya! ¡No! ¡Ayuda al fin! ¡No! 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 ¡Ya, Oliver! ¡Ya! 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 En espera del despliegue de titán ¡Hijo! ¡No es cierto! ¡No esperamos que nada más atrás! ¡Vamos, Equipe! ¡Nooo! ¡Pintis cajas de mierda! ¡Refuerzos, a tu seis! Atacando piloto enemigo... ¡Psssssss! ¡Jesús! ¡Mierda! ¿Quién te vengue normalmente? ¡No! ¿Dónde tienes? ¡No, pa! ¡Chitan lo sigo viendo bien cabrón ahí! ¡Ah! ¡Que están nomados! ¡No sé que te había puesto un pato! ¡Pita verga! ¡Y que te había dejado! ¡Uy! ¡A la verga, wey! ¡Hm! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, se topieron! ¡Noooo! ¡Nomehí! 10 2 2 el avión no seas marrón a la verga ah oh uff este piloto no tiene oportunidad malvue están dando una paliza, nos toca a nosotros ahhh 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 p p p p p p a la i Uy, a la monda wey A donde vas Nunca más No, papi No No, no hay pedo, no te freme Preparando tu despliegue de titan Yo te cubro, yo te cubro No, 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 ya me lo trajo No, no, ya me lo trajo Ese de MaxMeter como ha durado, eh Es el mamón, es el mamón Es el mamón, es el mamón Es el mamón, te cojo Siempre hay que hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Campé los estos venganme! ¿Cuál es el carro? Ah, qué mamón No seas el mamón Es el hijo de tu pinche, madre ¿Qué es eso? ¿Quién no trae nada? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muchas gachos culeros! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hijo de puta! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Me torció! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la vez! A la bestia, a la bestia A la bestia, a la bestia Se apareció al frente Nos están dando duro Pero aún podemos ganar Sigue luchando ¡Que mamón me hagas! ¡Que mierda! A la verga A la verga Piloto de titan está esperando La que le esperan del despliegue de titan El león comiéndolo El fondo de lo visto Sismo Hijo La cagué bien duro, me he ido probando El pulso de salario La cagué bien duro El pulso de salario La cagué bien duro El pulso de salario Pegaron una mega prensa, ¿sabes? Quieran me envergas ustedes, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? ¡Eh! Muerto. No traes onza. ¿Quién no trae nada? No está. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oh, no! No, no! Que macana lo manco. No, 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 no. Papá, papá, papá. Escundo papá. Papá. Parece que hice papá. ¡Uy! ¡Casi lo matabas! ¡No me dejas ver! ¡Uh! 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 ¡No me dejas ver! ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah! ¡Huevo!